Trener. Yo hace quince años, dieciséis años. Dieciséis años hace que tocaste un voodoo. Es demasiado tiempo. Jajajaja, Juan Manuel, usted es un tío bueno. Es demasiado tiempo, boludo. No, lo más llamativo que tenemos que llamar a Trener y dice, son los mismos de siempre, nunca cambiamos, no cambiamos. Nos llevamos bien ahora, hubo momentos que por ahí nos agarramos de los pelos, pero después fuimos creciendo todo y nos llevamos bien. Claro, llega el punto en donde uno dice, ya no hay más remedio. Es como un matrimonio. Es lo que hace. Jajajaja, tremendo. Bueno, me gustaría, Willy, que me cuentes un poquito a nivel, digamos, sonoridad. Simplemente lo que le interesa a la gente de la música, vos sos un tipo que tiene un tono muy particular, sonás vintage, pero no. O sea, esta es Greta, la perra de acá de Willy, que está particularmente… No, esta no es Greta, esta es otra. Sí, tiene dos. Este que tiene acá, este señor es el Doctor Saturno, ex moderador, y ahora es manager de Willy. Sí, César, el cuido de los perros. El cuido de los perros. Bueno, me gustaría, Willy, que nos cuentes un poquito a nivel audio. ¿Cómo armás tu cadena de audio? ¿Qué buscas? ¿Cuál sería tu setup mínimo que te sentirías cómodo, por ejemplo? Lo mínimo que yo tengo que tener, bueno, depende del ampli, en general yo siempre me llevo un over, donde yo tengo que tocar el afinador y el over. Y el resto se puede reemplazar tranquilamente, inclusive el over si tengo un ampli que tenga una distorsión linda, digamos, enfocada. Si no, bueno, yo pongo lo que se teo del ampli que quede medio cruncheado. Yo pruebo el canal, listo. Los ampli te los haces vos. Sí, yo tengo una cabeza que es un clon de un Plexi de 50 que me lo armé por el 2003, 2002, no me acuerdo. Que después le hice algunos retoques. Ale Furcán me pasó una datita hace poco que lo mejoró, y bueno, usé eso y lo sigo usando hasta ahora. Ahora me va a hacer un ampli, así que vamos a ver si te damos un cambio. Pero básicamente eso, es un ampli con crunch. Yo por ejemplo con un valve state soy feliz para tocar. Yo tengo que tocar en un lugar, y en el baile tengo un valve state, yo le hace como setearlo, le pongo un pedacito de over adelante y ya está. Un tipo de 80-80, una cosa así. Claro. Si vos siempre hablaste bien de ese equipo. Y porque es que se yo, por ejemplo yo toqué en festivales que tenés el típico JCM 900, grababa palo y algunos suenan finitos, no tienen graves, son un equipo que no me gusta. Es muy variable, no sé por qué carajo. En vez de esos suenan todos iguales. No es un equipo que uno quería grabar por ejemplo, pero para tocar así cumple. Son gauchitos. Son gauchitos, si. Y bueno, y over que vos me usas. Estoy viniendo acá pero vamos a ver un poquito la pedalera de Willy ya que estamos acá. Si. Espero que me voy a dar vueltas. Espero que esta no se enoje. Cuando es que llegue el ladrillo. Bueno, esta es la pedalera de Willy. Si. Cuéntanos un poquito que… ¿Por dónde vamos? De acá… De arrancamos al principio. Bueno, acá yo siempre entro el guabo que esta ahí, pero me acabo de dar cuenta que me estaba comiendo tono. Esto era mi paz, pero se ve que era en el switch. Ajá. Así que lo acabo de sacar. Entonces yo tengo que reemplazar. Este lo compré hace poquito que es un roto vibe. Bien. Que como para meter en algunos temitas. Y después toda esta es la parte de over there ahí. El que yo uso prendido todo el tiempo es este. El BB preamp lo usas como una especie de preamp digamos. Claro, exactamente. Y después, bueno, tengo esta acá para algún solo que sea un poquito digamos más sustain alguna cosa así. Si es algo más blusero no nos prendo. Este o este, qué se yo, depende. La verdad que no tengo un plan definido. O sea, esos dos los tenés porque están digamos. Si, podrías vivir también. Podrías estar, podrías estar. Claro. Pero hay noches viste que vos sentís que te falta un poquillo y te prende la cabeza mucho viste. Claro. Yo a mí me vario un montón. Hay veces que me siento seguro cuando estoy tocando y otras veces que necesito un booster. Entonces si no. No viste necesitas vibrar. Esta acá, bueno. Affinator. Y este coru que lo uso para un tema del último disco nuevo anterior que se llama El Vuelo. Veracón Chorus sí o sí. Y ahora me compré este nuevo porque estoy probando meter tipo sonido tipo Leslie. Claro. Esa onda. Bien. Para salir un poco de siempre lo mismo. Y un delay acá bien jovista. Que para lo que uso yo anda bien. Aparte yo no tengo un loop de efecto así lo tengo que poner muy bajito. Fíjate que acá el mix lo tengo en uno. Claro. Porque ahora tenés el equipo crunchado. Claro. Porque si no me sabe muy fuerte. Bien. Y violas. Bueno esta que tenés acá es la famosa Trato 72. Si yo tengo esta y la otra que uso mucho es una Revisión 62 que la tengo hace. Es del año 96 que sería. Veinte años. Que tengo esa viola. Pero está en el lugar donde ensayamos. Que también es Sambler. Si Sambler igual. Pero con la cabecita. Claro. Y a esta le cambié el mix acá. Para que no me queden las dos iguales. Claro. Que no lo hago con lo que me muera. Esto es un ¿Cómo se llama el de Di Marcio? El Uno. Fast Track Uno. Fast Track Uno. Ese. Que me gusta. Este es una cabeza. Este lo uso para practicar. ¿Llamasca es? Si. ¿Escuchaste? Este está bueno. Si está bueno esa bicha. Y bueno. Víjate acá. Una guitarra. Permiso. Vamos. Tengo alguna otra cosita. Esta la uso más que nada. Yo también toco una banda de blues. Con personaje límite acá. Caburo. Ah con Caburo. Entonces. Yo me gusta tocar con spoiler. No sé por qué. Esta es una Tribute 60 ¿No? Si. Si. Esta es una Ilson. De la niña más barata. Religanita. Esta habías hablado muy bien de esta guitarra. No me acuerdo. Si. Yo no sé para grabar. Este se lo cambié. Porque el que venía era igual a este. Exactamente igual. Y quedaba refinito. Entonces le compré un Seamurduca. Y la puse acá. Y la tapita cremita ¿No te va? Si. Pero no entraba. Tenía que agarrarlo con el tren. Y me iba dando una cagada. Y bueno. Lo dejo así. Para que quede más perlijito. Pero me gusta cuando está medio tuñadito. Bueno. Mirá. Tiene acá un nudito. Bárbaro. Que se lo. Bueno. Está todo huecado. Es re ligarita. Esta viola es. Digamos. Es de 2011 esto. Tremendo. Me gusta cuando está ahí. Viste el sonito. La mezclita. No creo que más me gusta la viola esta. Bárbaro. Y ahora le dice una flying. Y está una flying también. Pero es de la serie Faded. No sé si se dice así. Si. Esta me la trajo un amigo de Chile. Ahí va nuevo. Esta se enojo. Esa es la guitarra de ella. Es el fondo que tiene. Gracias. Así que bueno. Esta que mix tiene. Este tenía. Que vino. No. Si. De la zona de la cerámica. Este que vino original. Que no me acuerdo. Los Gibson. 500 no. 490. Ah. 496. 496. Y este le puse un 59. Pero la verdad que hasta quita el pedo. Porque. Yo. Sentí que quedó. Exactamente igual. Así que. Bien. Pero viste. Mirá lo que cambiaron. Acá. Tenés que aflojaré. Todo esto. Todo esto. Acá. Todo esto. Lo que quedó. Quedó nunca más. Y después. Ahí tenés un palo de hockey. Ukelele. Esta. Esta es una que me armé. Me hizo armar. Le llevé a. ¿Cómo se llama? Tirito Serra. Es como una especie de clon de 5150. Pero. Sin una rayita. Y que bueno. Para que no quede tan. Que no te muestras que está caer en 80's. Que la uso mucho acá, pero para tocarme no la llevo nunca, aparte ni el flow, una cosa rara. Claro, pareces un show de Google con esta y los fans te cagan a pib. No sé, me parece que te daría lo mismo, pero está flotante, viste, y ya como que yo la siento rara para tocar. Esta me la hizo Juan Prime, me la regaló, entonces acá le puse la Bella Beatle. Que nada que ver, ¿no?, pero tiene ese motivo. Bueno, acá le pusiste acá, para que no quede igual a las otras. ¿Este qué es? Este es un Gibson... Es el viejito. Dirty Finger, vos me dijiste que era Dirty Finger. Uh, un Dirty Finger, claro. En realidad lo tenía sin bobinar y me lo bobinaron acá, y quedó ahí. Tremendo. Que en el campo es Juan Prime, ¿eh? Sí, es increíble, una vez cayó ahí, estábamos tocando en Buenos Aires, viene y... Porque me dijo, en un momento, te estoy haciendo una viola, bueno, sí. Yo pensé que... Que nunca más, o sea, era una cosa que... Tenía un plan él que se iba... Que era un deseo. Se iba a olvidar. Y como al año, año y medio, cayó... Y me hice tomar. Bueno, increíble. Está buenísima, ¿no? Ah, está bien. Yo le afiné el mango un poquito, porque estaba... Estaba más grueso. Sí, la mano en esta... Una guitarra rara. Una garompas. Sí, un pato de Bey. Bueno, digamos. Bueno. Es una acústica de 12, por lo que veo. Bueno. Esta... Se la compré un amigo hace poquito. Y... En realidad la compré para un tema nuevo que... Que hice para la banda, pero me parece que el tema mucho no gustó. Ja, 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 ja. Así que bueno, la vida está buenísima. ¿Qué es esta guitarra? Esta es... Se llama Salmon & Patry, que es la misma marca... El mismo fabricante que las... Ah, de las Godin. Que las... Claro, y las... Sí... Al será que está foot En.... En... Há... Otro... Você... Cuenta... Sí... Descapade... Gracias.